¡Hola! Los que llevamos un tiempo en la informática ya sabemos lo que es un programa portable, pero para resumir, es un formato de programa no instalable, el cual tiene la utilidad de poder ser llevado en una memoria portátil como lo puede ser una flash memory, o como lo llamen en tu región, o en un disco duro externo. En Windows estos no suelen ser tan populares a comparación de los programas instalables de toda la vida, debido a la disminución de uso de las memorias portátiles, pero se pueden encontrar algunos destacados, como lo puede ser Rufus, la herramienta preferida para la agregación de sistemas operativos para flash memory. En el caso de las Mac, la mayoría de los programas son de formato no instalable, con la posibilidad de guardar la aplicación en cuestión con solo arrastrar y soltar. La diferencia con los programas portátiles de Windows es que los datos de cada programa se guardan en el dispositivo de almacenamiento. Y por si te estabas preguntando, ¿qué hay de Linux? Pues en ese caso, déjame presentarte a las AppImage. Click, o como se lo conoce actualmente, AppImage es un proyecto de aplicación universal para Linux, de tal forma que se pueda hacer funcionar en casi cualquier distribución un programa determinado, de hecho también se puede ejecutar en Windows a través de WSL. Pero a diferencia de Flatpak y Snap, AppImage no requiere de una instalación previa ni de superusuario, solo se requiere de ir a las propiedades de su archivo y asegurarnos de que la casilla de ejecución esté marcada. En cuanto a su uso, se podría decir que son un tanto más indispensables a comparación de los programas portables de Windows, ya que como dije, casi cualquier distribución de Linux la puede correr sin problemas, además de que muchos desarrolladores optan por compilar estos archivos para evitar crear paquetes Debian y Red Hat, como es de costumbre. A pesar de que estos programas no son realmente instalables, eso no quiere decir que no se los pueda indexar al sistema, solo hay que tomar en cuenta dos factores, el entorno de escritorio de la distro en cuestión y si lo queremos instalar para el usuario root o para cada usuario, o sea, si lo queremos instalar para nuestro usuario o para todos los usuarios. Comencemos con el entorno de escritorio, dependiendo de nuestro lanzador de aplicaciones, podemos elegir cual editor de menú seleccionar, por ejemplo, si tenemos NUM o WG, el editor sería Alacarte, el cual podemos instalar con apt o Synaptic. Si tenemos KDE Plasma, es probable que KMenu Edit ya venga preinstalado, lo mismo con XFCE, el cual ya viene con WhiskerMenu instalado, el cual nos permite también crear nuestros propios lanzadores. Si tenemos MATE, sería Menulibre o Mosso, y si no tenemos ninguno, entonces podríamos crear uno propio o con un lanzador, pero a eso iré más adelante. Por otro lado, si queremos instalar el ejecutable con acceso a root, entonces debemos acceder a nuestro explorador de archivos como superusuario, tecleando sudo más el nombre del explorador, o en el caso de Dolphin, añadiendo el complemento Dolphin as root, habilitarlo y reiniciar Dolphin, y abrir como root. Y dirigiéndonos a opt, creamos la carpeta contenedora de nuestro ejecutable, y dentro de esta, creamos la carpeta donde guardaremos los íconos, como este que guardé desde Google Imágenes. Pero si solo queremos instalar el programa desde nuestro usuario, entonces solo guardaremos el ejecutable en un sitio seguro. Ahora, para crear el lanzador, debemos ir a las opciones del menú, y en la opción de editar aplicaciones, ejecutándolo desde la terminal, o buscándolo desde el menú. Una vez allí, solo quedaría añadir nuevo nombre, o nuevo, o en el icono más. Nos pedirá la ruta del lanzador, el nombre que le vamos a dar, la ruta del icono, además de una descripción, corta. Una vez guardados los cambios, vamos al menú a revisar que el programa se pueda abrir sin problemas, y por si acaso, cerrar sesión para reiniciar los cambios. Pero si quieres crear un lanzador, independientemente del entorno instalado, entonces copia y pega el texto que te dejaré en la descripción del video. Debes pegarlo en un archivo de texto plano. Como lo puedes ver en pantalla, en cada parámetro debes escribir algunos datos como los que puedes ver en este ejemplo. Solo quedaría guardar el archivo con un nombre y la terminación .dextop. Podemos verificarlo con el comando en pantalla, y si no pasa nada, entonces todo ha salido bien. Solo quedaría mover el lanzador a las siguientes carpetas, ya sea esta primera, si la queremos mover para nuestro usuario, o la otra con usuario root, obviamente con permisos de superusuario. Y si, sé que este método es más engorroso que el otro, pero es por si falla el anterior. No creo que sea tan útil una tienda de aplicaciones no instalables. En lo personal, considero a estas como una buena alternativa a los programas convencionales de cada distro a venir empaquetadas con sus respectivas dependencias. Lo de una tienda de aplicaciones se lo justifico más a Flatpak o Snap, pero en Appimage pueden sobrar. Aún así, encontré unos ejemplos de tiendas de Appimage que pueden interesar. Tenemos a NX Software Center, la tienda oficial de Nitrux. Esta tiene un amplio catálogo de aplicaciones no instalables con su versión más reciente. La podemos descargar desde GitHub, aunque en mi caso no logré hacerla funcionar. Por otro lado, tenemos a Appimage Hub, la tienda oficial de Plink para los Appimage. Esta diferencia de la anterior, cuenta con diversas versiones de un programa, por lo que es recomendable en caso de que una versión estable falle. Por último, está Appimage Pool, una tienda dedicada a estas aplicaciones, la cual está disponible en FlatHub, por lo que se deberá instalar Flatpak primero. Como podemos ver, a partir de la década pasada, las aplicaciones para Linux han ido mutando de diversas formas, y eso está bien, sobre todo para quienes buscan explorar más distribuciones de Linux fuera de Debian y Fedora, aunque eso no significa que pronto se pueda ver a todo el paquete de Office o Adobe Creative Cloud para el sistema operativo del pingüino. Aún existen limitaciones por corregir, por lo que esa posibilidad aún está distante, sin embargo, estos formatos de paquetes dan un paso a lo que puede ser el futuro de Linux. Por el momento se sería todo. ¿Qué opinas de las Appimage? ¿Tienes alguna en tu computadora? Coméntalo aquí abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejar el pulgar arriba y un dulce de maní. En fin, adiós.